Para no aburrirse en casa, para arriba, para abajo, lento, 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 ahí, ahí, ahí. Una canción prevelesa que está pegada. Eso es de Empathy, lo que pasa es, para no aburrirse en casa, está esta nueva aplicación que tiene su tiempo ya, TikTok. Y la mayoría de las figuras aprovechan el familión y hacen su tiempo. Ya va, porque, exacto, las clases están suspendidas desde hace varios días. ¿Qué tú haces con estos carajitos ahí trancados que están al borde de incendiar la casa? ¿Tú tienes que entretenerlo? No, porque huele las puñecas, que huele el carrito, que huele el teléfono, que huele el teléfono. No, 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 el mío, mi sobrino, el que fue en la casa, de domingo para el lunes. Y ya tú sabes que ayer estaba cumpleaños mi mamá, y la perra estaba que la tiraba por el balcón. Y la perra histérica, que se lo llevan, que se lo llevan. La pobre vela. No, y otra cosa, a los niños, si le regalan un juguete normal, te sacas tu maldita madre, le regalas un celular. Eso con el iPad para arriba. Vamos a ver cómo la insuperable entretiene a sus tres retoños. Un, dos, ponte me de espalda. Ponte me de espalda. ¿Cuántos hijos tienes? Son tres niñas. Son tres niñas. Pensaba que tenía un barrancito. La chiquita, y la del medio, que es la que está justo al lado de ella. Las dos más pequeñas son de Toxic. Y la otra, que su padre es otro. Ajá, y la melliza que tiene atrás. Se parece igualita. Se parece igualita. ¿Escania? Escania. ¿Hablo de las málgases? No. No, hija. No, hija. Son el diablo, son las cuatro y la melliza. Y las tres se parecen. Es muy buena madre, muy buena hija, súper familiar. Y muy buena hermana. Es muy buena hermana también. Insuperable te queremos, mi amor.